A mí me gusta mucho hacer las comparaciones de las evoluciones, tanto de las personas, como de los animes, como de cualquier arte, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Avañet Sevenfold, también con el amigo que te digo que empecé el podcast, Oscar, don salud. Hacía mucho la comparación de que a mí me gustaba más la etapa del Nightmare. Y a él le gustaba más la etapa del City of Evil, pero los dos estábamos de acuerdo en que la etapa del Hail of the King estaba, pues ya, como que... ¿No es que la última? Es que ese disco parece como una recopilación de las bandas que pegaron, güey. Pues de hecho, cuando sacaron el disco ese, eso dijeron... Hail to the King, Simón. Dijeron, no, pues va a ser una referencia a Iron Maiden, a Metallica, el tipo de bandas. Sí suena a eso, güey. Ah, pues así más o menos. Y pues el disco, por ejemplo, siento yo que el disco de la esencia de Avañet Sevenfold es el disco blanco. ¿Por qué? No sé, güey. Ahí es donde sale Afterlife. Sale Afterlife, sale Scream, sale... Es un discazo, güey. Scream. Sale A Little Piso de Heaven. A Little Piso de Heaven. Esa rol estuviera funadísima ahorita. Ah, sí, güey. Pero en su tiempo era como que, ah, si estuviera funadísima. El video en YouTube, sí, de arriba, güey. ¿Tú lo has visto? Sí. Muchas veces. Me lo pusieron cuando tenía como 12 años, güey, en una escuela. Sí, güey. ¿En una escuela? ¿En una clase o qué? Iba al centro de idiomas. Y el... ¿Te cuenta? Pues los profes tenían como que sus ayudantes, ¿no? Y uno de los ayudantes era mi vecino. Ah, sí, sí. Yo también fui, yo también fui. Era mi vecino y ahí lo ponía. Decía, ah, pues no, no hay nada que hacer. Vamos a poner el video. No, macho. Piece of Heaven y todo. Y con los morritos. ¿Qué estoy viendo? Sí, güey. Acuchillando la morita. No sé, pero me gusta. No sé, güey. Está muy perturbador. Sí, está muy hardcore, güey. Aparte, la letra también está como que... ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, bastante. Pero es una rolona. Pero si no sabes inglés. Musicalmente. Ah, no, sí. Si no le pones atención, es como que... Es como dice, ah, The Weeknd, sexo. Sí, güey. En realidad The Weeknd trata de desamor. Sí, güey. Sí, sí, sí. En ese sentido, güey, tú como persona, tú ahorita sientes que estás como que en tu prime o sientes que todavía vas empezando. Todavía ya viste una evolución en ti. ¿Cómo te sientes? En el... En tu contenido. En tu contenido, ajá. O como persona también. Porque dices que va de la mano con tu crecimiento personal al sentirte menos introvertido, pues, tenerte más confianza en ti, encontrar como que tu camino. Sí, por ejemplo, yo antes era demasiado serio, por ejemplo. Como te digo, para empezar yo a hacer videos en YouTube fue un proceso súper largo. Sí, güey. No era así, tanto así, pero sí era como que muy insegura de mí mismo. Ok. O sea, de mi estilo, por ejemplo, de ropa. Yo tuve una evolución, por así decirlo, cuando salí de la prepa. Me hicieron bullying toda la vida, güey. Al nivel 25. Al nivel 25, güey. Toda la vida me hicieron bullying. La primera, la secundaria, la prepa más o menos. ¿Pero acerca de qué? De mis gustos, de cómo soy. Eras emo, por así decirlo. Pues, pues, no era tan emo en ese entonces, pero sí me gustaba ciertas cosas. Y aparte mi forma de ser como que no... No era como que muy grata de los vatos, así como que de... Me agarran de bajada, pues, muchas veces. Porque yo no soy una persona muy agresiva. De hecho, yo entrené taekwondo. Se aprovechan tipos, básicamente. Sí, yo entrené... Sí, ¿así te cuento? Bueno, no tanto, sí, pero sí como que yo no me defendía tanto. Porque yo entrené taekwondo. Ajá. En trena taekwondo llegué a cinta negra, todo el pedo acabé. Y una de las cosas que mi profe me decía es que realmente no valía tanto la pena pelear por idioteces. Porque ya sabes que la secundaria, güey, y la primaria, cualquier cosa, es que, ah, un pleito, la salida. Y ahí vas como a pender. En fin, y me pegaron, mamá. ¿Y por qué te peleas? Sí. Entonces... Hasta cierto punto es normal, güey. De hecho, ayer estaba viendo un stand-up, un especial de comedia. No me acuerdo de quién. Es de Chris Rock. Es de Chris Rock. Uf, Chris Rock. Que dice... Ah, que... Algo así de que, güey, nosotros necesitamos los bullies, güey. ¿Quién creen que va a estar bajando el espacio si nadie lo bulea de niño? Sí, bueno. Y es como... Pues probablemente es cierto, güey. Es como que te prepara el personaje, Simón. Es como que un personaje alterno que va a incluir en tu historia para tu evolución. Como el Orochimaru, ¿no? Haz de cuenta, güey. Así, así haz de cuenta. Es tu par de aguas también. Porque, quieras o no, si te hace generar cierto carácter... Te forja. Te forja, güey. Te va agarrando de la vida, que la vida es con él. La vida no es muy bonita, como que, digamos. Simón. Entonces, pues sí. Así vas creciendo con esa ilusión de niño de ver qué vas a hacer. Y yo, por ejemplo, yo sí creía que Nora... Que yo nunca fui una persona agresiva. Sí. La neta. Nunca he sido agresivo. Me gusta entrenar... Entrené cuando entrené MMA. Me gusta pelear. Me gusta ver peleas. Pero yo no soy una persona agresiva. O sea, si me quieres sentir ahorita, no te va a pegar. Simón. A lo mejor sí. Porque no hay un motivo para eso. Ajá, no hay un motivo. A menos que sea deportivamente hablando, ¿no? Competitivo. Ajá, algo así más o menos. Entonces, como... Como yo no era tan así, güey. A los cuantos like un sparring tú y yo, güey. Jalo, jalo. Pero con una pequeña apuesta. Con guantes. Con guantes. Con protección. Con protección. Yo estudié... Estudié, qué mamá. Fui. Pero yo fui a... Entrenaste. Entrené karate de niño y luego... ¿A qué siente llegaste en karate? No, no llegué a ni de pedo. Blanca. No, no blanca. Creo que... ¿Cuál es? En el karate como... Es diferente al kickboxing las denominaciones de las cintas. Creo que karate y en ticuando empiezas con la blanca. Sí, en kickboxing también, pero no sé si el progreso sea igual. Es como el Club Penguin. Creo que es diferente. Ah, bueno. En el kickboxing, que fue lo más reciente, llegué a la morada. Entonces, no. Ni de pedo. Te hago algo ahorita. ¿Cuántos es la morada? ¿Cuántos cintos son? Tres, creo. Tres. Sí, morada. Ok. Me siento como que la ver de ticuando. Puede ser. No sé. No sé cómo se dan. Ah, pues sí, sí, sí. Tú le sabes. Tú le sabes a cheatbox. Sí, sí. Pero bueno, tú no eres una persona agresiva. No, no eres una persona agresiva. No te metías con nadie. Entonces, por eso la gente se... Ajá. Como no te defendías, pues te torteaban, ¿no? Sí, me torteaban. Puede que sí me vea como una persona agresiva a veces por la, no sé... La estética. La vibra que doy a veces. Sí. Pero la verdad es que no. O sea, soy... Good vibes only. Sí, sí. Amor y paz. Entonces, se cuenta que mi proceso para ser yo, más o menos, como que el estilo que quería agarrar, fue que yo salí de la prepa. Salgo de la prepa, no sé qué estudiar. Es como que, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Entonces, me voy a Tijuana a estudiar inglés un año y ahí como que empiezo a... El sueño americano. El sueño americano. A encontrar a mí mismo, por así decirlo. Sí. De hecho, yo me acuerdo mucho que cuando recién empezaron a usarse los pantalones pegados, los negros, yo me acuerdo que dije, quiero una de esas. De cuero. No, no, no. Ah, güey, de peor no se está basando, güey. Sí, ya sé. Todavía me acuerdo, en C&A, me lo compraron de cumpleaños en 500 pesitos. Era el único pantalón pegado que existía, güey. A la madre. Entonces, yo empecé a usar esos pantalones. Fue como que, ¿por qué ese muchacho usa pantalones de niña? Yo, ah, cállate. Ajá. Y empecé como que ya agarrando como que un estilito. Pero yo, por ejemplo, de niño siempre me gustaban los tatuajes, siempre me gustaban los piercings. Pues veía mucho a los de... A mí se veían en fútbol, güey, vos ha sido todo.